Clash Royale Bandita de YouTube estamos de vuelta con un nuevo video para este hermoso canal para este hermoso canal banda en este nuevo video les traigo un nuevo video de Clash Royale es un video fantástico entretenido banda si lo vas a ver te recomiendo que te compres algo para comer y o para mas carne porque esta demasiado entretenido para gustar los nuevos ciclos los nuevos no es un ciclo demasiado rapido bastante bueno que te voy a mostrar el dia de hoy bueno no te lo voy a mostrar porque posiblemente tu ya lo hayas visto en otro lado yo te voy a decir que no si si en serio de todo carazón espero que te vaya a gustar este video espero que lo vayas a apoyar con un like y si no te gusta el video pues deja tu dislike no pasa nada literal si no te gusta si te gusta deja tu like y si no te gusta pues deja tu dislike no pasa nada es aceptable pero interacciona compa interacciona así que banda el dia de hoy les voy a mostrar vamos a intentar ganar una partida con bueno podemos ganar varias partidas con un mazo muy rapido es un ciclo demasiado rapido el hombre mas rapido de la tierra un ciclo demasiado bueno el cual lo vi de de benihu pero lo vamos a intentar el dia de hoy vamos a intentar jugar con ese mazo esta demasiado bueno banda te lo juro esta demasiado bueno lo vi en un video de el que hizo de que de que como yo soy muy fan de el lo amo papi benny papi benny dame un beso papi benny lo vi en un video de el y pues quiero intentar a ver si es real a ver si puedo yo ganar con ese mazo esta demasiado buenisimo ese ciclado te lo juro yo siento osea en el elixir normal yo siento que nos van a tumbar nos van a empezar ganando obviamente pero cuando venga el elixir por dos mazo cuando venga el elixir por dos la remontada que le metes con ese mazo le metes cuatro montapuercos de cada lado y mano demasiado buenisimo ese mazo asi que banda vamos a intentar ganar unas partidas con ese mazo yo se los voy a enseñar para que ustedes basicamente lo armen y lo jueguen en casa y ven que me funciona lo pueden armar y pues me dicen que tal en los comentarios que les parecio este ciclado asi que vamos con el video muy bien neptuno comencemos banda ya estamos aqui basicamente les voy a enseñar cual es el mazo que yo les comento y les digo que voy a usar es este el mazo que les digo es un mazo de 1.6 delixir demasiado rapido un ciclado demasiado bueno porque basicamente con este puedes remontar tengo el poder osea a la primera te pueden estar ganando te pueden estar tumbado en una torre ya te sacaron una corona y luego basicamente el vato va a estar concentrado de que uff esta ya es mia ya me lo voy a reventar pero cuando viene elixir por 2 papi uy mano le metes 4 montacochinos de aqui 4 montacochinos de aca y pa 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 te los tumbas a mi ya me ha pasado eso porque me estaba peleando con uno me estaba enfrentando con uno que era de un mega caballero con gole ay cabron y estaba bien dificil banda osea yo dije what what the fuck que paso aqui pero luego el vato me tomo una torre y luego yo le termine remontando todas me lleve las 3 coronas demasiado bueno asi que basicamente yo llevo jugando este juego bastante tiempo yo class royale lo llevo jugando demasiado tiempo desde cuando antrax era youtuber de class royale desde cuando tegref era youtuber de class royale desde cuando que estaba que pompeyo y que no se que yo llevo mucho tiempo en este juego yo llevo mucho tiempo en este juego pero lo deje de jugar porque ah desafortunadamente me quedé sin telefono mi mamá lo empeño para que podamos comer y nos quedamos sin telefono porque lo tuvo que empeñar para que podamos comer si me acuerdo muy bien de ese dia lo empeño me dijo hijo perdame tu telefono lo voy a empeñar porque no tenemos dinero y asi lo tuvo que empeñar y me quedé sin jugar claro ya no 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 llorare y ahi murio mi sueño de ser youtuber porque yo desde ese tiempo yo queria ser youtuber y grabamos partidas de clash pero pero luego perdí mi canal porque empeñaron mi telefono y malo pero bueno banda asi que basicamente este es el mazo que nosotros vamos a probar un ciclado demasiado rapido 1.6 de elixir obviamente hay uno mas bajo creo que si quitamos el montapuerco y metemos una carta mas bajita que el montapuerco pues seria el mazo mas bajito que puede existir pero vamos a intentar jugar con este ciclado vamos a ver como nos va vamos a ver si podemos ganar alguna partidita buena insana por ahi asi que vamos con la partida santa madre ahorita vemos que pedo ok banda nos toco con un nivel 10 porque somos nivel 10 obviamente nosotros ay mano vamos a ver que gollo con el pollo a ver como nos empezamos vamos a decirle buena suerte amigo empezó demasiado fuerte el amigo eso no se hace amigo no pasa nada no pasa nada empezamos nosotros de aqui hay que parar machinal otro porque uy mano velo distraete aqui distraete aqui mano ay nos pegaron no pasa nada pero podemos remontar nosotros ya con eso lo paramos facilito vamos a ver que gollo con el pollo vamos a ver aguante llega uno pega uno pega uno ay pego pego uno no pasa nada no pasa nada nosotros podemos remontar y si no remontamos perdemos lo que vamos a hacer es intentar ganar como les digo vamos a ver si funciona este mazo no se si funcione la mera neta del planeta yo no se si funcione pero vamos a hacer un intento a ver espere este tantito este vato esta pesando demasiado fuerte ese vato esta pesando demasiado fuerte uy mano, uy mano, uy mano, uy mano, uy mano, uy mano el vato esta pesando demasiado fuerte el vato esta pesando demasiado fuerte aguantese tantito mano yo no soy muy bueno en esto pero podemos intentar ganarlo ya en gran paro ahorita le vamos a meter el montacochinos por ahi el vato se emociona y le metemos un tronquito a ver que me tienes preparado se quedo sin elixir claro que si eso es lo bueno de este mazo que podemos defender y podemos atacar eres realmente un genio a el casi le bajamos la mitad de la vida que pachuca cotoluca banda que pachuca cotoluca no pasa nada no pasa nada, uy mano concentrazon pura empezamos a defender a este después de que defendamos a este metemos eso por atras metemos un tronco metemos un tronco por atras porque esto se remonta esto se remonta eso se remonta bonito es que tienen que saber jugarlo no tienen que saber jugarlo banda porque si no saben jugarlo voy mano este es el mejor mazo que puede existir en esta vida mundial ay no ya la cago ya valio madres esto no, ya valio madres hay que defender con el montacochinos hay que defender con el montacochinos hay que defender que se lo lleve de paseo no, no, que se lo lleve de paseo no, me va a pegar ayúdame señor ayúdame señor me pego me saco una torre no pasa nada pero no pasa nada, no pasa nada banda uy es que esta dificil eso esta dificil la mera neta del planeta la mera neta del planeta esta medio dificil es que sus cartas de el estan demasiado buenas le metemos esto uy mano despaseo papá aguantese 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 no me van a pegar no me van a pegar uy mano ya valio mi torre no me digas que ya valio mi torre tiene buena uy mano uy buena defendida buena defendida hay que seguir defendiendo nosotros hay que seguir defendiendo hay que seguir defendiendo hay que seguir defendiendo tranquilito despacito empezamos a defender de esta forma y le engrapamos eso de ahi no vamos a dejar que llegue no vamos a dejar que llegue deja que el mini peca llegue ahi no pasa nada me dice bien jugado porque sabe que ya va a ganar y es efectivamente hay que distraer al al mea caballero hay que atenderlo de hijo que nos este bailando de todos lados que se distraiga que se distraiga vieron que bonito es hacer que se distraiga el mega caballero vieron que bonito es hacer que se distraiga el mega caballero y no se grapo uno no casi 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 amigo casi casi no pasa nada no pasa nada no nos quedo desde el final todo terminado perdimos no pasa nada les dije que hay que practicar este mazo porque no lo se usar muy bien lo vi de benihu asi que hay que intentar ganar una partida no me voy hasta ganar una partida con el mazo mas barato que puede existir en este mundo espera lo dices enserio asi que nos vamos a otra partidita porque pues porque basicamente hay que intentar ganar una partida con el mazo mas barato obviamente no me voy a ir y si perdemos seguimos jugando hasta que ganemos una no pasa nada yo voy a mi destino y voy a ganar esta es la siguiente partida numero 2 vamos con todo gober vamos con todo gober hay que ganar esta partida gober no te pendejes vamos a ver que voy con el pollo aguanta aguanta uy mano elites no mano velo velo elites elites uy eso no voy a dejar que me pegue mano no voy a dejar que me pegue mano que predic me hizo que predic me hizo ay mano que predic me hizo el vato no mames que bonito me hizo un predic ahi bien bonito yo la cague ya se lo que eres que soy torpe no pasa nada no nos tocamos las torres aqui me los puedo traer ellos con sus barbaros de elite me los puedo llevar asi bailando uno por uno uno por uno como me trajan mega caballero lo puse a bailar tambien voy a poner a bailar peca amigo se te olvida que yo tengo el mejor mazo de elixir amigo a donde va tu mega caballero amigo yo te pongo esto aqui con eso te lo tumbo todo eso ti 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 vamos 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 amigo quien es que horror que horror con su vida que horror con su vida uy mano si llegas si llegas mano uno 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 ay casi pega dos casi pega dos no pasa nada pero mínimo hice mas daño que el ya salvo ahorita me va a soltar a sus barbaros de elite eso es demasiado correcto eso es demasiado facil de predecir ahi me va a meter sus barbaros adelante te lo puedo apostar uy mano uy mano uy mano uy mano eso lo paro bonito eso lo paro bonito hay que atacar igual 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 La muerte súbita, está bueno esto, me gusta porque tiene más dañados que él Vamos a meterle esto aquí de una vez, porque igual le puedo hacer una kill ahí, mamalona Le puedo meter esto aquí, empezamos aquí a defender Vamos a dejar que pegue ese vato, vamos a dejar que pegue ese vato Aguántese banda, aguántese banda, aguántese banda, aguántese Aguántese, aguántese, esto lo ganamos, esto lo ganamos, esto lo ganamos Esto lo ganamos, no se preocupen, no se preocupen, banda es buena, 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 buena Eso lo ganamos, esto lo ganamos, esto lo ganamos No se preocupen, no se preocupen, uy banda, buenísima, eso me gusta, eso me gusta Eso lo ganamos, eso lo ganamos, eso lo ganamos, eso lo ganamos Vamos Robert, eso lo ganamos, Robert, eso lo ganamos, Robert, eso lo ganamos Eso lo ganamos Robert, hay que deshacernos de esas babosas Ese P.E.K.K.A. me va a estorbar, ese P.E.K.K.A. me va a estorbar, ese P.E.K.K.A. me va a estorbar, de hijo ¡Eso! Uy, mam, ¿ustedes vieron eso? Uy, pero cómo se juega esto, demasiado bueno, uy banda El mazo está demasiado rico, demasiado sabroso, te lo juro Uy, mano, la princesa esa bien estorbosa, la clavamos un tronco, nos lo matamos con tronco Luego viene el P.E.K.K.A. me lo estoy llevando de hijo, me lo llevo de hijo, se va bailando el P.E.K.K.A. El P.E.K.K.A. parecía esto ¡Y se murió! Uy, banda, ¿vieron eso, hombre? Es que soy demasiado bueno, soy demasiado bueno Vamos a jugar otra partida para que vean ustedes que voy con el pollo Que podemos ganar otra partida que no es la única Porque si perdemos esta, pues no pasa nada, ya ganamos una, nos vamos satisfechos de que sí se puede ganar con este mazo Incluso puedes ganarle un mazo de P.E.K.K.A. con mega caballeros, se le puede ganar incluso Esta información vale millones Empezamos cabrón, empezamos cabrón, distraete tú y le clavamos el toque Con eso defendemos facilito ¡Ay, no! Ahí sí defendimos, sí defendimos, sí defendimos, ahora es hora de atacar a Robert ¡Peso! 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 ¡Hora de atacar a Robert! No, ya nos cargó la chingada, se los puedo asegurar ¡Banda, cómo pegó! ¡¿Cómo pegó?! ¡Es que el mega caballero, cómo pegó?! ¡Ya me cargó la moto, perro! No, 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 eso no puede quedar así, eso no puede quedar así ¡Cómo peor tomó tanto el Ixin! ¡Ya está demasiado el Ixin! ¡Qué mazo más feo tiene! Es mazo de globo, tenemos que guardar el espiritito y el espíritu de congelar, ¿ok? Hay que jugarle táctico porque tiene globo Estamos esperando el C por 2, vamos a desearle Buena suerte, vamos a decirle bien jugado porque ya perdió Ya perdió, ya perdió, bien jugado Nosotros iniciamos con esto O no me va a atacar porque ya tiene hecho daño Vamos a atacarle ¿Me va a saltar el mega caballero? ¡Sale a fuego el internet! ¡Agradecido con el de arriba! ¡Sale a fuego el internet! ¡Aprovecha a Robert! 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 ¡Sale a fuego el internet! Así que ya confirmaron que se le puede ganar a uno que se le fue el internet Con este mazo es demasiado bueno Porque hasta uno que no tiene internet no lo puede defender No, esto es increíble ¡Uy, banda! ¡Soy demasiado bueno! ¡Soy demasiado bueno! ¡Uy! Básicamente se puede ganar facilito con este mazo De 1.6 delixir con monta cochinos O sea, monta puero Espero que te haya gustado este video No olvides pegarle un buen like si así fue Si te gustó O no olvides comentar y compartir Y comentame si te funcionó este mazo Coméntame a Robert Me gustó mucho tu mazo Así que ¡Nada! Nos vemos en un próximo video Espero que te haya gustado de todo corazón De todo cocorro Si te gustó este video No olvides decirme Robert Me gustó mucho Clan Royale Vuelvelo a subir Porque si te gusta este video No olvides dejarle tu licazo Porque voy a volver a subir este tipo de video Así que nada, mano Nos vemos en un próximo video Mi nombre es Robert S. Mayos ¡Bye!